Pastor mire trabajando, haciendo ya este trabajo de aquí arriba, que es de las cuchillas. Ahí mire cómo va quedando, ahora si queda selladito. Así va quedando el trabajo. Ahí se está sellando ya aquí. Así queda selladito, ya queda completo, como en la mitad de un bloque. Esto que hay que acortarlo por la mera mitad, para ir haciendo ese trabajo. Ahí está el trabajo del frente, todo mire. Solo falta la fachada de arriba. Y aquí ya está terminado todo lo que es la puerta. Todo ya se hizo el fachada de las ventanas. Aquí estamos nosotros haciendo ya la acera. De este lado. Aquí ya cortamos los palos, el tema es día que querían cortado. Aquí esto, hay como otro hilaje que ha terminado. Aquí está el patrón, ¿eh? Aquí después los llenamos. Y hacemos la hiela de la cera. Aquí, miren, solo está de hacerla llena, pero necesitamos unas tablas, que hoy la madita las manda de Chinaldea. Para hacerla, está llena aquí, y hacer la plataforma de la fosa. Y a comenzar las paredes de aquí para adentro. Pusimos el pilar en medio, para ayudarle ahí se va a cortar. Y tres metros suficientes, lo que está de fondo. Para que le dé fuerza y le va a poner una parrilla en medio, para darle fuerza por debajo. Ahí está quedando este trabajo. Ayer se estuvo rellenando todo esto acá. Y aquí también todo esto se rellenó. Esto estaba hondo aquí. Adestacando el trabajo, ¿vieron? Mañana se debe estar lleno. Porque hoy vienen las tablas en la tarde, que necesitamos para cubrir ahí.